...que es lo más importante y ahora pues a presentarnos a nuestros equipos. ¿Qué crees que falta para que te den más tiempo en la selección? No, no sé, eso ya, esa pregunta es para el entrenador, nosotros solo debemos trabajar y esforzarnos al máximo y después pues ya veremos si nos dan los minutos. ¿Cómo te sentiste en el medio, así como estaba el juego en ese momento? Bien, bien, estaba, fue un partido muy parejo, con una selección muy buena, que ha venido mejorando bastante y mucho, pero bueno, gracias a Dios pues supimos sacar el resultado. ¿Qué opinas de que algunos están hablando de que el nivel de ustedes, el nivel del extranjero está muy bajo en este momento? Pues nada, no puedo opinar nada, esa es la opinión de cada quien, nosotros siempre hacemos nuestro máximo, trabajamos en el día a día para seguir mejorando y levantar nuestro nivel, así que nada. ¿Este resultado cree que suma a los ánimos del plantel y la confianza en el mismo? Definitivamente, siempre es positivo ganar, mejorar con victoria pues es muy bueno y gracias a Dios pues lo logramos hoy. ¿A la afición qué mensaje le puede mandar, que es la que vive deseando estos resultados y hoy pues lo han logrado? Pues que festejemos, que hoy se ganó, ganó la selección de Honduras, quedamos contentos, vamos a dormir contentos porque ganamos, obviamente hay mucho.